Diez minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de Geopolítica del profesor Víctor Villanueva. La Geopolítica nos aterriza aquí en el Caribe. En Suiza me fue tan bien que mejor ni contar. Lo que pasó en Suiza se queda en Suiza y vuelvo para Suiza. ¿Usted vio a Pedro? O Pedro, el representante del pueblo de Galilea en Suiza, ya apareció. Ah, no, no, no. Sí, ya Pedro apareció. Estaba por Estambul. Allá nadie vive mal, allá nadie vive mal. ¿Ah? Sí, no, no. Yo también vi a Suiza. Tenemos, tenemos. Permítame hacer su chambelán allá. Señores, gracias por el espacio, un privilegio de verdad estar aquí en cabina compartiendo con cada uno de ustedes sobre esta dinámica que tenemos en este programa El Rumbo de la Mañana. Y bueno, aquí los que están buscando, como ya inició el proceso electoral, acorde a la ley de campañas de la República Dominicana, ya todos los partidos pueden iniciar sus actividades proselitistas en las calles, en las manifestaciones, en los eventos. Yo quiero que me pongan algo que yo creo que matizará un antes y un después en el proceso electoral de la campaña, porque sin duda toda la agenda que desarrolló a lo largo de este fin de semana largo, desde el sur profundo hasta San Cristóbal, por parte del presidente Leónel Fernández, el expresidente de la República, candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, eso fue de cierre. Eso aparenta ser actividades de cierre de campaña y no de inicio de las mismas. En todas las provincias, provincias inclusive como Elías Piña, que fue por donde se inició, que no son tan acaudaladas en número de población, creo que usted tener ahí la cantidad de personas y sectores representados que estuvieron presentes en esas actividades diversas a lo largo de todas esas provincias, que fueron no solo actividades proselitistas, también fueron actividades sectoriales, encuentros sociales, encuentros con la gente, encuentros con el pueblo, en los mercados, en los supermercados, en los barrios, en las casas. El presidente Leónel Fernández se ha metido en las entrañas con una modalidad de campaña que aquí poco se ha utilizado, o por lo menos a nivel presidencial, de iniciar o de agregarle a la agenda proselitista esos encuentros que sirven de termómetro con la gente con escuchar la vicisitud de las personas. Y por eso el presidente Fernández hizo un comentario mediante un video la semana pasada, porque lo que él está recabando de la gente del pueblo llano es sentido de hambre y desesperanza. Aunque se quiera matizar que se está haciendo más de lo mismo, proponiendo cosas, miren, aquí hay un sentido de urgencia con la gente. Solo basta con ir a los callejones, ir a los barrios, escuchar la expresión de alguien para usted darse cuenta el nivel de vicisitud, de clamor que tiene la gente enfrentando su día a día. Y por eso proponer que hasta para el mes de Navidad, aunque este gobierno haya utilizado la modalidad de la tarjeta, porque eso quedó también con ateriscos en términos de escándalo, de desviación, gente en los cajeros sacando dinero, utilizando esa tarjeta de bono Navidad. Pero el pueblo llano, cuando tú ves que más del 49% de la población está cogiendo fiao para comer, te está diciendo que ahí hay una problemática en términos de que hasta la clase media, si el 49% de la población está tomando prestado para comer hoy, eso quiere dejar dicho que hasta la clase media del país está endeudándose para comer. Y eso es un clamor que se recoge precisamente de estos encuentros sectoriales y sociales. Y por eso el llamamiento temprano a que el gobierno organice desde ya todo lo que son las protecciones sociales del lugar, para por lo menos en el sentimentalismo de lo que significa enfrentar unas Navidades sin ni siquiera tener con qué comer, yo creo que eso debe atenderse por ahí, indistintamente a que ha sido el presidente que más protección en términos de desarrollo social le ha dado a la dominicanidad con el crecimiento económico, con la expansión de la clase media y sobre todo con la valorización del poder adquisitivo en términos salario y con relación del precio frente al dólar. Y eso obviamente, y hasta las estadísticas de la administración anterior del gobierno del PLD se vio claro ahí cómo se desmontaba año por año el número de beneficiarios de los programas sociales porque te estaba diciendo que había escalamiento social. Y si hay escalamiento social, pasaban los datos estadísticos de que este gobierno encontró en lugar de un millón y medio, como fue cuando se aperturó, menos de 600 mil personas incluidas en los programas sociales. Pero cuando tú me dices a mí ahora que tú tienes más de dos millones de personas es que tú estás reconociendo que más de dos millones de personas han ido al umbral de la vulnerabilidad o de la pobreza. Entonces sí, ha habido personas que con los programas sociales que se identificaron y se construyeron mediante el programa Solidaridad de los gobiernos de Leonel, sí hubo escalamiento social con los programas de él. Y que él haya tenido que decir que hay que darle protección, por lo menos en el marco de lo que significa la Navidad es llevárnosle un aliento de esperanza ante las nefastas políticas públicas que tiene esta administración. Pero ya obviamente que no voy a ahondar más ahí porque también está el hecho y la realidad de que el día de ayer conmemoramos 179 años de nuestra constitución, de nuestra primera constitución, de cuando nos definimos como un Estado soberano, democrático, de derechos, como lo establece nuestra constitución del año 2010, la constitución siempre ha sido panacea de discordia político-social y hasta geopolítica. En nuestros orígenes, cuando Santana ordenó y pidió a Bobadilla que organizara un congreso constituyente para que se elaborase precisamente la primera constitución dominicana que fue ya promulgada un 6 de noviembre de 1844, fue un texto constitucional, como decía esta mañana en mi preámbulo, de que llevó o trajo un conjunto de innovaciones en términos de evolución de derechos porque inclusive hasta las figuras como el habeas corpus estuvo ahí sometida. También fue una constitución que declaró la abolición de la esclavitud y eso lo pone en sintonía con un conjunto de lineamientos que buscaban las potencias de entonces, de que ese era el negocio principal que tenían todas las potencias dominantes en la época, de que la esclavitud no tenía cabida en la naciente República Dominicana y se pone en sintonía también con las declaraciones de la propia constitución como Tuzén Lubertú así lo estableció en Haití, en que se aboliera la esclavitud en toda la isla. Y eso, en nuestros textos constitucionales, tiene una relevante importancia. Pero también ha habido muchas transgresiones a la constitución y a las interpretaciones de la misma constitución y es el dato en relación esencialmente a que nuestra constitución ha tenido un asalto en términos del cumplimiento y la interpretación política de cara a sus preceptos con elementos básicos como es hasta la propia nacionalidad. Y desde ahí la constitución dominicana que cuando se recoge en la sentencia 168.13 de ese tribunal constitucional presidido por el doctor Milton Ray Guevara que saldrá con los mejores laudos que cualquier jurista magistrado en nuestra historia de altas cortes de nuestra nación completa en 1844 a la fecha y cuidados y desde antes. Desde ahí se le ha dado un sentido coherente por más que digan y enarbolen cuestiones contrarias a lo que establece esa sentencia en términos del acceso a nuestra nacionalidad. Pero también ha sido una quimera de cara a la estabilidad política en cuanto a las inmensas reformas que se han hecho a la constitución que siempre ha estado supeditada al interés coyuntural de los políticos del momento como es el caso de la afamada reelección. Si a mí se me pregunta yo soy de los que dice que la reelección no debe estar prohibida en el texto constitucional porque si el soberano es el pueblo es el pueblo que pone y el que quita. Cuando una constitución establece prohibiciones en su contenido es una eso va directamente proporcional a generar un sesgo de incapacidad hacia quien debe ser el soberano en elegir. Por aquí tenemos un país que le ha dicho a los políticos te relijo y no te relijo. A eso ha habido un control desde el dominio pleno soberano del soberano mismo que es el pueblo. ¿Y por qué hay que prohibirle ahí? Bueno, eso ha dado hasta tantas conjeturas que cuando usted ve por ejemplo el acuerdo de los mogotes entre Danilo Medina y Luis Sabinader con Hipólito Mejía de intermediario de hecho ya ese acuerdo ahora ya se ha ido materializando al 100% ya la familia de Danilo está suelta ya las auditorías de la visita sorpresa de eso ni se habla pero el interés común entre ambos está delimitado en lo que significa inminentemente el nunca jamás. Ese nunca jamás que fue el único candado de garantía porque ya no le quedaba ni siquiera moralidad para alegar que él no se iba a repostular más fue el mismo Danilo Medina que tuvo que ponerla ahí en un anacronismo circunstancial de hasta el propio partido revolucionario moderno con Miguel Vargas que se creció cuando en el 2010 de en el pacto afamado de las corbatas azules se puso a la altura de todo estadista a nivel ya de historia de este país en donde viabilizó en la altura de la legalidad legítima del ejercicio político y que se pactó la conformación de estas altas cortes que le han dado ese resultado de estabilidad a la institucionalidad de la democracia de este país pero es un hecho es un giro inédito también el mismo personaje es quien le viabiliza la repostulación en el 15 a Danilo Medina pero ese nunca jamás que fue el único sello de garantía que tuvo que ponerle Danilo ahí ahora es el dolor de cabeza de Luis Abinader y dentro de los acuerdos de los mogotes eso está planteado en la mesa no me hagan caso ahora eso hay que verlo más adelante pero lo que si genera un escenario nauseabundo es tu tener en medio de la celebración del 179 aniversario de nuestra constitución a quien está llamado cumplir y hacer cumplir la ley de leyes y las leyes siendo el principal desacatador de la disposición del tribunal constitucional tú tener ahí sentado a una persona que se ha dedicado o su gobierno se ha dedicado de manera olímpica a transgredir toda la decisión del tribunal constitucional vinculante que acorde a los principios constitucionales en los poderes ejecutivos todos los poderes del estado están íntimamente vinculados a la sentencia del tribunal constitucional porque son en única instancia e inapelables y aquí tenemos que celebrar 179 años de nuestra heredad constitucional con un gobierno que no le ha hecho caso a nada de todas las sentencias que le han emitido doblegando al comportamiento del estado a lo que es el estándar del estado de derecho en el país y eso lamentablemente aunque usted que tal vez me escucha y quiera verlo como un tono de que de opositor no es como abogado que estoy hablando no podemos permitir eso sobre nadie llámese como se llame y hay que decirlo frontalmente esto es un gobierno de desacato constitucional y es una de las premisas más aberrantes que tenemos que soportar porque ya inclusive hasta con la propia nacionalidad han transgredido nuestra nuestro orden constitucional o si usted quiere un ejemplo fíjense como hasta el flamante embajador nuestro en España que parece que es embajador de Haití en España con sede en la embajada de la república dominicana propunando por los haitianos el día de la constitución en lugar de propunar por lo que se debe respetar acorde a nuestra dominicanidad y nuestra soberanía increíble de la constitución de la constitución